Son las nueve y treinta ya y en la esquina aún no estás ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al cielo apunté y la luna vi caer, la luna vi partir, vi partir, vi partir Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras pertenecen a la oscuridad El hombre lobo, ¿dónde irá? Sin su musa, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Julio Verne no la vio, así mozla imaginó, mucho mejor Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras están presas en la oscuridad Ya no podremos soñar Si la luna no está La luna vi partir La luna, ¿dónde está? La luna vi caer La luna, ¿dónde irá? La luna vi partir La luna vi caer La luna vi caer Ya no hay más sombras y no hay claridad Todas las sombras pertenecen A la oscuridad Yo no quiero convencerte de nada Solo quiero convencerme yo Te puedo querer en este instante y al siguiente no saber quién sos Como un viaje a la aventura Hay una aventura en la selva donde nunca nada queda igual A veces el paisaje se pone monótono A veces es un vendaval Mil historias por minuto Un millón te puedo contar Pero mientras te sientas cerca existirás Existirás Yo no quiero convencerte de nada Yo no quiero convencerte de nada Solo quiero convencerme yo Te puedo querer en este instante y al siguiente no saber quién sos Es como un viaje a la aventura en la selva Donde nunca nada Donde nunca nada queda igual A veces el paisaje se pone monótono A veces es un vendaval Mil historias por minuto Un millón te puedo contar Pero mientras te sientas cerca existirás 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 Me dijiste una sombra ya pronto serás Me quedé mirando el cielo sin respirar Te dije tendremos un triste solitario y final Gritaron a sus plantas rendido un león Te busqué en el norte Te busqué en la montaña Te busqué en la costa Te busqué en Ushuaia En el cielo En el cielo En el cielo una lágrima vi deslizar Siendo un niño me dijeron Era una estrella fugaz Me dijeron que pidiera solo tres deseos Algunos se cumplieron hasta ese amargo final Música Te busqué en el norte Te busqué en la montaña Te busqué en la montaña Te busqué en la costa Te busqué en Ushuaia Me dijeron que pidiera solo tres deseos Música Algunos se cumplieron hasta ese amargo final En el ojo de la patria unos huarteles de invierno Música Pasó el tiempo y ya no habrá más penas ni olvidos Música El hastío del verano siempre nos pone muy locos Música Recordando mi inquino ante el camino del destino Música Música Preguntan Música ¡Suscríbete al canal! Comienza el juego ya en el viejo salón Su señoría atenta observa desde el visor Negras y blancas hay como en el ajedrez Solo queda vida, el juego está esta vez No hay límite de tiempo pero hay determinación Libertad para mover las piezas pero sin esperanza que haya un ganador Porque este juego es lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez Las blancas siempre dan el jaque mate Ganador pues siempre las elige el mejor jugador Pero nada impide al de las negras ser el triunfador Siempre es lo mismo para cuando una nueva opción mejor sería estar Más allá del bien, más allá del mal, más allá ¡Suscríbete al canal! 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 Porque este juego es lo que siempre fue Una boca pateando el tablero de ajedrez Un fideo en tu sopa de moscas, una mina de oro en tu mano Una mina de oro que explota, estiércol esparcido en tu puerta Esparcido por las manos de mentes secretas Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible para vos Una limbo en las niñas preñadas Un ajuste al salario del miedo Un diván que somete a sujetos un minuto de tiempo agregado Al partido de saber honorario Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Una estrella que cae del cielo Un cohete que se eleva al espacio Los fusiles disparan regalos y los niños salen a buscarlo Los cobardes serán los genuinos Los cobardes serán los genuinos Los valientes morirán este año La comida se derrama en las calles y los ricos imparten desaires Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Leones famélicos se pasean hacinados En jaulas tan pequeñas no encuentran agrado Los hombres bala mueran al cielo Y los trapecistas se hacen mierda contra el suelo Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad Hay una pitoniza que adivina mi futuro Mi destino está marcado, estará cerca del tuyo Hay un zancudo que no es de mi agrado Mira todo desde arriba y le importa un carajo lo que pasa acá abajo Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad El oso no acepta contijos de tigre Los monos que se escapan hoy están libres Este circo está, este circo está, este circo está lleno de payasos que no son de verdad En el circo, en el circo, en el circo está lleno de payasos En el circo, en el circo, en el circo Lleno de payasos, lleno de payasos, lleno de payasos, lleno de payasos lleno Iván fue un comunista Iván ya no lo es Iván creyó en algo Hoy no saben qué creer Iván hoy mira absorto La tierra que perdió Aunque nunca fue suya Siempre fue del martillo y la voz Iván se suicidó Sobre una estrella roja Iván se suicidó En su pecho un disparo Iván ya es historia Iván se suicidó Por no entender momentos Fragmentos que vivió Iván fue un comunista Iván ya no lo es Iván gritaba a los rojos al poder Y el tío Sam se reía de él Iván se suicidó Sobre una estrella roja Iván se suicidó En su pecho un disparo Iván se suicidó Iván se suicidó Sobre una estrella roja Iván se suicidó En su pecho un disparo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oír mortal es libertad, van dos siglos y no estás Oír mortal es libertad, ya no hay justicia ni piedad Siempre el crecimiento de toda nación está labrado en sangre y sudor Todas las miserias de una nación son sus gobiernos con su corrupción Libertad, igualdad, fraternidad, esparciendo radioactividad Deutschland, Deutschland, Deutschland y Ubermahl Nadie es superior si mata a sus iguales Los que creyeron, lucharon y pensaron Hoy son estatuas con nombres olvidados Entre buites, magos, gusanos y carneros Son sanguijuelas de pueblos enteros God say the queen en la corte Lady Orden de progreso, millones están presos América fue hecha para los americanos Salvo que seas negro o chicanos Oír mortal es libertad, van dos siglos y no estás Oír mortal es libertad, ya no hay justicia ni piedad Oír mortal es libertad, van dos siglos y no estás Oír mortal es libertad, ya no hay justicia ni piedad Quiero algo que me mueva Quiero ver alguna rebelión Afuera por las calles, adentro de tu corazón Extraña filmación, cuando cambia de color Una revolución me va a llenar de satisfacción ¿Por qué será que está todo siempre igual? ¿Por qué será que nos quieren maniatar? Busco algo que me mueva, quiero ser alguna rebelión Afuera por las calles, adentro de tu corazón Afuera en las calles, adentro de tu corazón Extraña filmación, cuando cambia de color Una revolución, me va a llenar de satisfacción Extraña filmación, extraña sensación Extraña filmación, una revolución Penas y tristezas se aferran de mí El miedo y la culpa me hacen sufrir Y nace en mi interior Una tenue voz Que clama con ira, clemencia de Dios Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Solo Ella dijo poco y no fue feliz Me trató de necio Me trató de necio, cruel y vil Un pleito en la ópera Y la sombra no cayó Un frío de muerte El palco llenó Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Solo Y aquí estoy Solo Y aquí estoy Solo lo que dejé Si ya calme mis ansias Y mi sed Si ya Si ya impartí mucho dolor Y aquí estoy Solo con el amor Con el amor a mis pies La mano elevada El corte mortal Hay sangre en mi capa Le rouge et le noir De curiosos De curiosos Que asoman En plan Delator Me entrego Sin trabas Al vintermío Y aquí estoy Solo Y aquí estoy Solo Aquí estoy Soy Lo que dejé Si ya Calme mis ansias Y mi sed Si ya Impartí mucho dolor Y aquí estoy Solo con el amor Con el amor a mis pies 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 Le ruche de no El otoño se llevó las hojas El invierno tu amor Las esquinas ya no lucen luces Tu amor se apagó Yo miro un álbum de fotos Que Kodak nos legó Que espera esa esperanza Cuando todo acabó Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo robé tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor El invierno se llevó los días Sin una explicación Yo no quiero más detalles Porque igual culminó Conocí el país profundo Conocí tu interior Intenté conocer tu alma Nunca se reveló Mantas frías que le dábamos calor Aunque yo robé tu ilusión Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor Ya que libre es el amor Fue en vano esa posesión Ya que libre es el amor Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video